Vamos a llevar la información a ustedes desde el interior de la república, específicamente en Alta Verapaz, en donde un semoviente causó un fuerte accidente de tránsito. Mi compañero corresponsal en el lugar, Walter, más nos tiene los detalles. Adelante. En el kilómetro 185, ruta a las Verapaz es Portactic, según curiosos, un semoviente se cruzó la cinta asfáltica, lo que provocó que el piloto de un vehículo tipo pick-up fuera a impactar contra la vaca. Ya no logró esquivarla a tiempo. La vaca salió expulsada, por lo que cayó sobre un taxi que circulaba en dirección contraria. Una mujer resultó con golpes en distintas partes del cuerpo, trasladada de manera inmediata por los cuerpos de socorro a un centro asistencial para su curación. Ambos automotores resultaron con daños materiales. Sin embargo, las personas que viven en el sector hacen un llamado a los propietarios de estos animales ser más responsables y de esa manera evitar alguna situación trágica. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.